Lo que ven a mis espaldas es un castillo que se mantuvo oculto por varias décadas aquí en la Costa Verde y muy pocas personas saben sobre este lugar. Pregunta, ¿tú sabes qué es este lugar? De que Julio, que Frank, que están como 100 huevones que vienen, todos son canales chicos, todos son 20 manguitos, 30 manguitos. Porque todos vienen con sus caras huevones, súbelos, canal chico, canal chico, canal chico, 20 manguitos, 30 manguitos. Esa es esa nota. O sea, mira, recién estoy empezando. En el año de 1920 en el distrito de Chorrillo se construyó un castillo. A la fecha este se encuentra abandonado. La leyenda dice que en ese lugar vivían unos enanos que poseían mucho oro y que por esa razón ahora habitan duendes. ¡Le falta una moneda! Bueno, para esa aventura me está convidando Santiago. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? Sí. ¡Santiago! Ahí está. Ahí está el Cholo Power. Él es el Cholo Power. El Cholo Power. Él es el que nos va a hacer el tour acá. Ahí está bajando. Dice que lo grabe como baja. A ver, vamos a ver como baja. Ahí está bajando. Aunque no se va a ver bien, pero sí está bajando. Bueno, ahí está bajando. Y vamos a esperar para poder ingresar. Porque obviamente no conocemos este lugar. No sabemos que podemos encontrarnos adentro. Así que como ya lo he visto en uno de los videos, vamos a esperarlo para que nos haga el tour. No sé qué está diciendo, pero está en lo caso en mi causa. Ahí va a bajar, ahí va a bajar. ¿Por dónde va a bajar? Por acá va a salir, me imagino. Uy, le va a salir por ahí. ¿Sabe cómo se llama esto? ¡A la mano! ¿Sabe cómo se llama esto? Les presento a el Cholo Power. Él es quien vive en este lugar y también será nuestro guía. ¿Cómo se llama? Como dice mi compadre, el residente. Calle 13, apaga ahora sí la cámara. Va, va. Ya, dime. Cáucita mía, quiero hacer un recorrido. Quiero hacer un recorrido. ¿Qué pasa en la oficina? ¿Saben que acá nadie le va a hacer nada, no? Sí, mano, tranquilo. Todo con seguridad, está con el Power. Vamos, te conozco ya. Ya. Vamos. A ver. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa con el chico? ¿En el sofá? Sí, en el sofá. El sofá. Oye, siéntate, siéntate, siéntate en el sofá. Déjame abrir, bro. Déjame abrir el maletín de loco. Se lo contrata. Se lo contrata. Estoy empolgado, como ustedes mismos han visto, estoy bajando el cerdo. Claro. No es fácil, porque a la velocidad que yo he bajado, no es fácil. Y esta que está acá, que estábando también ustedes. Ojalá que lo saquen, pero que lo suban también, pues. Sí, sí, sí. Es una nota, un cariño de ustedes que han venido. Claro, pero hermano, es un cariño, es un cariño. Y no le puedo decir no, toma, porque sería para el criado. Claro, no, no. Soy una persona que a pesar de donde yo vivo, tengo educación y me han enseñado valores. Otra cosa que soy una persona enferma. Pero tengo educación. Y por educación te lo voy a recibir. Hermano, se nota, hermano, se nota. Ojalá que todo esto también lo saquen, pe. Vamos, vamos. Ahora me van a decir igual que todos. Canal Chico. ¿Cómo Canal Chico? Canal Chico, me van a decir que son. Recién estoy empezando. Ya ves, todos, 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 todos. Mano, te voy a decir, mira, a ver. Puros huevones vienen a grabar y ojalá que también lo saquen. Lo voy a sacar, hermano. Voy a sacar la sazón, voy a sacar la parte más chévere. Que Julio, que Frank, que están como 100 huevones que vienen. Todos son canales chicos. Todos son 20 manguitos, 30 manguitos. Ah, sí, también. Yo no les estoy cobrando. O sea, lo que a mí me da cólera. ¿Qué cosa, mano? Que ya está bien, pe. Canal Chico, pe. Yo te apoyo, tú me apoyas, pe. Claro, pe. Pero yo los apoyo. Y cuando tienen su millón de like, tienen su millón de seguidores, su millón de secuestores, súbalo también. Yo te prometo, hermano, yo te prometo, yo lo voy a subir a esta parte. Tú me prometes que te apuesto que no lo vas a subir a esta parte. Sí, no, si el video llega, mi canal es chico, de verdad, te lo juro. Pero si el video llega a una... Hagamos o no hagamos el video, tienes este contenido que lo puedes subir. Lo vas a subir, lo vas a subir todo. Así yo no te atraque a hacer el video. Pero vas a decir, mira, yo te juro que si el video llega a más de 100.000 vistas, yo vengo acá y te doy una propina. ¡Todos me han dicho eso! Esta parte lo voy a subir. Yo te lo voy a... ¡Estoy agotido! Mano, te lo estoy jurando. ¡Tú no estás llorando! No, ¿qué chico has llorado? ¿Qué me has dicho? ¡Compare! Por la Virgen María y el Señor que sufrí todo, te lo estoy diciendo por el lado, por Jehová, te lo estoy diciendo. Se han arrujado todavía, me han dicho, cálzalo, voy a acordar de ti. ¿Quién se acorde de mí? ¡Súbelo! Yo lo voy a subir. Todo esto que te estoy diciendo, ¡súbelo! Todo, 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 lo voy a subir. ¡Súbelo, loco! Lo voy a subir, promesa. ¡Para que no lo vas a subir! Voy a subirlo y antes de llegar los inmigrantes... ¿Y ya lo voy a subir? ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué? Porque todos vienen con sus caras huevones. ¡Súbelo! Canal chico, canal chico, canal chico, 20 manguitos, 30 manguitos. ¿En qué trabajas? Cuidando carros. ¿Ya? ¿Dónde, dónde? ¿Acá en Odulce? Acá en Odulce. Va, va. Y me tengo que cambiar, porque la presencia y la limpieza hablan por uno, por uno. Entonces yo no puedo ir así a cobrar mis carros, güey. Claro. Pero acá hay mis cartas, al momento que yo sé que voy a subir y voy a bajar el cerro, tengo que ponerme ropa así, pero, pues... Porque me voy a ensuciar. ¿Ya? Claro. Y por eso yo les digo, súbalo, para que la gente vea que pinza de Cholo Power de los canales chicos. Como Fraga, tú piensas que ha venido Julio, te ve acá, después que me lloró, como tú estás viniendo y me estás diciendo, caso sí, yo te prometo, mira, mira, vamos a abrir los experimentos secretos aquí, ¿eh? A ver, a ver. ¿Cómo se ve esta hueva? Sí. Decidete que me vuelvo doctor. Decidete que me vuelvo doctor. Ustedes son mis patrocinados, todos mis patrocinados me huevean. Tengo que ganar chico, ganar chico y también me traes esto, esto, y 10 manguitos. Este es para los abogados. Este es para los abogados. Yo, porque soy un cabrón, les he recibido. Cholo Power es así, causa. Es el cual es. Y de repente ustedes dicen, oh, Cholo Power es un huevón, se cree el pendejo, pero, pero, pero él no sabe que ya tenemos el contenido como para, como para darlo. Podemos ir contentos. No podemos ir contentos. No. No. No se van contentos, no se van con nada. Se van haciendo un buen favor a mí. ¿Ya? No le den like, señores, a estos señores. No le den like. No lo suscriban. Nada, nada. No lo suscriban, no le den like, nada, nada. No le den nada, nada, nada. Porque sabe que le digo, porque sabe que le digo, porque ellos piensan que con esto están ganando, está que tal, que me utilizan. Sí, me van a utilizar. Voy a dejar que esta parte también la saquen. Porque si no la sacan ustedes, de todas maneras yo voy a hablar de su canal. Voy a ver el video y voy a ver que no lo han sacado. Ya, pero escúchame. Voy a hablar que son, que ustedes son trafas. Yo te prometo, mira, el video si llega a 100.000 seguidores, 100.000 vistas. Espera, necesito coronavirus. Espera que nada. Bueno, mi causa está, tiene buena vibra. Está locazo, está locazo. Ahí está. Suida de aire. Espérate, me causa, espérate. Pásame el radio. No, 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 no. No, a él no, a ti nomás. A ti, a ti. A él, el equipazo que yo tengo. Pero a mí es de equipazo, pe. Y le pongo esa pila que es así. Ese, 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 ese señor que sale. No sé por qué no hago mi canal. Pero el día que yo haga mi canal, voy a agarrar la plataforma de YouTube. Y que tiemble todo YouTube. Hasta el mismo dueño de la YouTube. Que tiemble, ¿sabe por qué que tiemble? Porque me voy a volver dueño de YouTube. Ahora vamos a hablar de mi gasolina, de mi, Carmen, mi 6. Apague la cámara. Ya. Mira, siéntese mucho. Siéntese, papá, ¿cómo está haciendo? Oh, pero se ve a ir la luz, bro. Se ve a ir la luz, mira. Si, no, no te preocupes de la luz, causa. Ya, ya voy a apagar. Tu luz, papá. ¿Cómo es conmigo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo es conmigo? Pero, ¿cómo es conmigo? Si, manito, no, pues. No tengo más, peón. No tengo más, que mira que te vas a ir sin cámara. Causa, mira. Te estoy diciendo que recién estoy empezando. Mira que te voy a hacer borrar esa nota. Causa, mira. Recién estoy empezando. Te voy a hacer borrar ese video. Te estoy hablando bien en serio. Mano, pero recién estoy empezando. Te estoy hablando bien en serio. Te voy a hacer borrar ese video. Te voy a hacer borrar ese video que te has trabado. De cuando vas, cuando subes, lo vas a grabar. Lo vas a borrar. Porque si tú no lo borras, en presencia, te vas sin cámara. Te lo digo. Porque yo voy a decir, tú sabes que es un delito. Es un delito grabar a una persona sin que tú lo autorices, ¿no? Tú no me vas a venir a entrar. Grájame si quieres. Tú no puedes venir acá a utilizarme a mí como todo el mundo lo hace, pero loco. Todo el mundo hace esa nota, pero vienen y se burlan de mí, pero yo no soy un juguete. Yo no soy un gusano. Yo no soy una cucaracha, pero con lo que tú tienes y me sigues grabando. Sigue grabando si quieres. Pero con lo que tú tienes, vas a subirlo, súbelo. Y después de una larga conversación, por fin llegamos a un acuerdo. Y pues por mi parte le di una propina. Porque me parecía justo que él nos muestre el camino, nos cuente un par de historias. Y a cambio pues le di un apoyo económico. Suelta, suelta. ¿Sabes que lo vayas a golpear? No, no, que lo vayas a golpear. No, no golpeo nada. Siempre, siempre me dan su cámara. Este de acá es el cráneo. Este de acá es el ojo. Este de acá es la boca. Este es el cuello. Ahí está su casco. ¿Y quién ha dibujado todo eso? Esos goles que dicen que son fumones, son drogadictos, que... No te me acerques. Que son fumones, que son drogadictos, que gastan su tipo malgrano en la pared. No, huevón, esos no son artistas. Son artistas. Son personas que dibujan, son artistas. No son fumones, no son vagos. O sea, por la hora no se puede ver muy bien, porque no se ve. Esta es la rovina. Acá en Colón, una persona. ¿Cómo se hizo este dibujo? Se hizo a través de la leña. Vamos rápido, explicando rápido, porque ya se nos va en el tiempo para poder subir. ¿Ya? Ya por acá la gente loca, que piensa que hay oro, piensa que hay cobre. Rompen acá, rompen allá, también por acá rompen. Estamos haciéndola rápido, porque se nos va la luz. Rompen por acá, alumbrero. ¿Y no hay nada? ¿Has encontrado tú algo? Nada. Yo lo he encontrado, yo no busco. ¿Pero no has buscado oro, nada? Este, la gente que espera por acá. Este es un gordo. De la mamá Eva. ¿Pero quién es mamá Eva? La dueña de la casa, loco. Ah, es la dueña de la casa. Sí, la que viste acá. A ver, el fantasma que viste acá. ¿Tú la has llegado a ver? Sí, hace tres días salimos hoy con otro muchacho. Está también en la plataforma YouTube. Ha venido una borrita que loco ve acá. Está en la plataforma YouTube. La mamá ha decidido, de verdad, el triángulo que tiene en el aplicativo celular. Como pueden ver ahí, ahí duerme el Cholo Power. Esa es su camita. Es su camita. Estábamos, estábamos, estábamos tu camita. Ahora sí, vamos para arriba. Observen toda la vista que se gana aquí el Cholo Power. Mira, hay un botecito ahí. ¿Ese bote? Lo voy a limpiar, loco. Esa es la familia de la mamá. ¿Flota o no flota? No va a flotar. Es una reliquia, huevón. Huevón que quiera llevarse ese bote va a tener que pagar capricho. Hay bastantes cosas que se hacen de esta casa. La mayoría de la mente no conocí el dueño, pero es loco. ¿El dueño cómo se llama? Luis Eguiguren, perdón. Luis Eguiguren, es un ex-alcalde de Lima. Y por la parte de allá se puede observar edificaciones como si fueran de una torre. Por allá también. Ahorita vamos a trepar por ahí. Porque hay caminos en los que nos va a hacer entrar ahorita el Cholo. A mí me gusta la bala, me gusta la electrónica, me gusta el perreo. Soy bueno con la izquierda y también con la derecha. Bien, tenemos que subir por ahí. Seguido es lo de residente. Hasta allá. Esto lo hago para divertirme. Ya está oscureciendo y bueno, vemos a alguien justo ahí en la punta. Que está silbando. Es Ricardo Montaner. ¿Quién? ¿Es tu causa? No, son causas. No estoy cansado de decirle a usted. ¿Qué son? Son soldados de castigo. Que no le pongo armadura, no le pongo armadura porque si no me cae roche. Aquí, mira, aquí podemos encontrar un refugio. ¿Aquí quién duerme, Cholo? Es un córnel. ¿Un córnel? Como un córnel, o sea, una esquina ahí de... Un departamento, un departamento. Un depa. Tenemos que caminar por acá agarrándonos. Y ya estamos por acá. Tenemos que agarrarnos de la malla acá. Y pasamos por acá. Son entradas bien caletas. Miren por acá. Podemos encontrar bastantes desperdicios, pues, bastantes cosas abandonadas. Que posiblemente han sido, pues, ¿no? De las personas que han habitado aquí. Y aquí encontramos unas escaleras, miren, empotrado. Todo esto ha estado oculto en el cerro. Aquí podemos encontrar otro muro de las escaleras. Y por acá, miren, hay como una subida para acá. Y por allá sigue. Vete con esto, loco. Mira, Pacholo Power. Pacholo Power. Todo lo que brilla no es oro, huevón. Oye, ¿tú has buscado oro o no has buscado oro? ¿Qué huevo es buscar oro? ¿Tú eres huevón? Aquí no hay nada. Duendes. ¿Has visto duendes? Claro. Acá da rato. Son mis causas. Tus causas. Claro. ¿Les has puesto nombre? ¿Tienen nombre? Todos tienen un nombre. Salen a las 7 de la noche. Este es su... Este es su... Este es su girón. Este es su girón. Hay una puerta allá, otra puerta allá. Por acá caminan. Yo no puedo subir más de las 7 por acá porque le tendré la falta de respeto a ellos. Ah, ya. Es una falta de respeto ya. Bueno, ya te digo, vamos a ver. ¿Por qué querés chuchemos? ¿Por qué querés que vamos a echar abajo rápido? Yo no hago un video así, loco. Tan rápido no lo hago. Claro. Me siento mal cuando hago esta huevada. Miren, aquí podemos encontrar otra construcción. No, 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 no. Si se dan cuenta, la construcción de la torre empieza ahí abajo y termina acá, acá. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay? ¿Esta es otra torre, no? Es un pozo de agua que hay en la casa. ¿Es un pozo de agua? Es un pozo de agua. Ahí está la casa, mira. Y ahí está la casa. Y acá están todas las... Estas son las escaleras del castigo. Las notas del castigo. Esto es grandazo. No sé, de repente no se aprecia, pero acá hay un muro. El castigo es desde allá hasta por acá. Sí, mira. Yo quiero llegar abajo, me chupo de la malla. Pa' abajo. A ver. Como perecajera. A ver. A ver. No, si no hago. No, me voy a chupiar el traje, pero no te pases vueltas. Soy Cholopower, señores. Soy Cholopower. Habito en esta casa hace cuatro años. Ya, hace cuatro años. Ustedes podrán ver toda esa basura. Ven, 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 ven. Ustedes podrán ver toda la basura que hay acá. ¿Cómo? Esto mira para adelante, mira para mí. No, pues voltea, ahí está. Ya. Ustedes podrán ver toda la basura que hay acá, mira. Toda esa cantidad de basura que está ahí en el acantilado. Toda la basura que está en el acantilado. Toda la basura, toda la basura, toda la basura, toda la basura. Lamentablemente, hay gente, como, disculpe señorita, disculpe caballero. Hay gente, lamentablemente, que vienen a tomar acá la playa. No, no es que no es nada malo, no voy a hablar nada malo. Ya, que siempre yo les digo, señores, esta es mi casa, este es mi castigo. Ustedes están sentados en el techo de mi castigo. En el techo es mi castigo. Y le digo, y le digo, no, acá me va a abrir. Y le digo, y le digo, cuando terminen de tomar, cuando terminen de tomar, llévense su basura, llévense sus botellas. Ya, porque la metan en el techo y dejan todo mi techo sucio. Ya, ahí está la parejita, caballadito. Un favorcito, ahora que termine de botar, por favor, su botellita. Ahí está en la basura. Mamá, un favor. Le pido disculpas a toda la gente, especialmente a los niños, de la manera como yo vivo. Voy a cambiar mi vida, estoy en eso. Ya, le pido disculpas a la humanidad, a todos, en general, le pido disculpas. Así podemos, yo pienso que el drogadicto sí puede cambiar. Sí, hermano, yo confío en ti, yo tengo fe, yo tengo fe. Puedo cambiar, puedo cambiar. Un día ya, tengo que proponérmelo. Nos despedimos del video, espero que les haya gustado. Denle like al video. Compártanlo, suscríbanse y ya saben, apoyenlo al Cholo para cuando saque su canal, es una buena persona. Nos estamos viendo para la próxima, gente. ¿Me das un besito? Claro. Un besito. ¡Ah, cada día! ¿Un beso? ¡Ay, yo te voy a dar con lengua! ¡Ah, con lengua! ¡Ah, con lengua! ¡Te muerdo los labios! ¡Alo, loco, cuídate!